México lanza su segunda generación de satélites. El sistema Solidaridad entrará en operación en 1993. Los satélites Solidaridad cuentan con mayor capacidad y potencia para transmitir señales de voz, datos e imagen entre posiciones fijas y móviles, cubriendo a México, Centro y Sudamérica, así como a las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. Telecomunicaciones de México. Ustedes primero. Los kilómetros son segundos. Sector comunicaciones y transportes.